¿Y qué tal con la lectura? Yo soy Bruno y este es mi canal Abnormal Reader y hoy les traigo la reseña de nada de Jane Teller que va a ser mi primera recomendación. Espero que les guste. Comenzamos. Seguro se preguntarán, Bruno, ¿por qué dijiste mi primera recomendación? Todo eso, como les dije, hoy es la reseña del jueves que les estaba prometiendo. Va a estar al final del video donde voy a explicar todo y cada uno de los detalles de en qué consiste este proyecto y a qué me refiero con que es mi primera recomendación. Nada importa. Hace mucho que lo sé. Así que no merece la pena hacer nada. Eso acabo de descubrirlo. Nada de Jane Teller, que aquí en México es distribuido por la editorial Planeta, es una obra que en definitiva ha sido de las mejores que he leído este año, pero creo que yo les voy a dar una perspectiva un poco diferente de este libro, por las cosas que yo he aprendido últimamente. Nada de Jane Teller es una historia de un grupo de niños de Polonia, si no me equivoco, que van juntos a la escuela, ¿no? Y que un día un chavo, Pierre Anton, no sé, siempre se me hizo cuando lo leía, como que me saboreaba un francés o algo para el estilo. Un día se da cuenta de que la vida no vale nada, de que nada tiene sentido, y por ello decide salirse de clases, subirse a un ciruelo y declamar al mundo que la vida no tiene sentido y que nada tiene significado. Yo creo que con estas palabras ya te suena muy interesante de lo que puede tratar el libro, pero las cosas se ponen muchísimo mejor. Este grupo de chavos primero se siente como que ultrajado, se siente así como de sacado de onda, si se puede decir, de que su compañero empieza a decir estas cosas y de que se haya ido. En un inicio como que se sienten así como de, ay pobre vato, no sabe lo que dice, pero hay un evento que pasa y que siento que es muy importante. Pierre Anton cuando se va, deja la puerta entreabierta, y esa puerta entreabierta, no sé si considerarlo como una metáfora, pero se puede decir que es como esa posibilidad, es ese punto medio, es ese puedes hacerlo si tú quieres, que empieza a trastornar a los niños, es como decir, los estoy invitando a, ustedes deciden qué hacer, ¿no? Y ellos como que dicen, no queremos caer en eso que es Pierre Anton, porque... Y ellos deciden, bajo sus propias manos, sin ayuda de absolutamente nadie más que ellos, demostrarle a Pierre Anton que la vida tiene sentido y que vale la pena vivir en este mundo. Y bueno, es muy, muy difícil concebir cómo explicarle a una persona que la vida tiene sentido. Se me hace una concepción impresionante, impresionantemente difícil, cómo explicarle bajo todo lo que pasa en la cotidianidad que la vida tiene sentido. Pero estos niños deciden hacer como que un montículo de cosas que según esto tienen significado, y ahí es en donde inicia toda la magia de esta obra. Jane Teller hace una crítica a la sociedad actual, buenísima, generalizando a más no poder, ¿por qué? Ahí es en donde yo siento que voy a dar mi perspectiva muy propia. Jane Teller utiliza tres palabras muy importantes en su obra, que es el todo, el nada y el algo. Cuando tú ocupas el nada, el algo y el todo, si se puede decir, caes en subjetividades, caes en percepción muy propia. Entonces, esa es como que la problemática de este libro. Este libro te plantea esas subjetividades, el cómo algo puede significar algo para alguien y a la vez no puede significar nada para otra persona. Y viceversa, y cómo algo puede tener todo el significado para una persona, para ti mismo. Y para otra persona simplemente va a ser otra cosa, muy similar a algo que él tiene en concepción. Y bajo esto se van a regir los niños, bajo estas subjetividades se van a regir los niños para intentar cambiar la ideología de Pierre Antoine. Entonces, Jane Teller también ocupa estos principios muy de la lingüística, en que el significado es general, por concepción. Pero cada quien le va a dar su respectivo significado. O sea, ¿cómo me explico? Hagan de cuenta que yo digo perro. Generalmente, si yo digo perro, ustedes van a imaginar su perro. Si digo gato, van a imaginar su gato. Cuando a mí me dicen perro, yo imagino un perro, sí, pero imagino a mi perro, el que yo tengo en mi casa. O sea, es general, ¿por qué? Porque un perro tiene ola, o sea, escuadrúpedo, etc. Pero cada quien le va a dar su propia perspectiva. Y bajo esto se va a regir toda la obra de Jane Teller. Pero créanme que esta obra es magnífica. Yo le di cuatro estrellas en Goodreads. Yo de hecho siento que esta obra yo se la puedo presentar a todos esos maestros de mi facultad que dicen que la literatura contemporánea es muy mala y siento que les voy a callar la boca. En momentos siento que no es una lectura para niños y que sí debería de decir que no es para niños. Pero bueno, esta es mi reseña de nada de Jane Teller. En serio, espero que les guste. Cabe destacar, este libro es muy especial para mí porque me lo regaló, relativamente no me lo regaló Fa, pero me lo regaló Fa por sus 100.000 suscriptores. Y desde ese entonces lo he leído y me encantó. Es un libro que la neta volvería a leer. Y bueno, ya entrando en detalles de qué es este proyecto. La idea es muy bonita. La verdad, la idea está muy interesante. Y en serio, espero que les agrade. Hace poco tiempo, la librería Porrua se puso en contacto con algunos booktubers de la zona centro del país para hablarnos de una colaboración para esta FIL 2014. Y el proyecto, que está en su fase beta en este momento, solo va a ser probado en esta FIL 2014. Pero si funciona, se promete que los siguientes meses vaya a ser igual, pero mucho mejor. Ya para no crear tanta expectativa, el proyecto es el siguiente. Durante la FIL de Guadalajara, ustedes pueden ir al stand de Porrua y van a preguntar por la recomendación número uno, recomendación del libro uno de abnormal reader. Ustedes no van a encontrar el libro de esta manera, lo van a encontrar con una sobrecubierta. No se preocupen, la sobrecubierta es así, entonces no daña en absoluto al libro. Y ustedes, de no quererla o de no necesitarla, la pueden retirar, no hay problema. Y les va a venir con un separador de Porrua, se supone. Entonces, los libros que nosotros recomendemos, nosotros, todos los booktubers y bloggers que están dentro de este proyecto, van a estar con esta sobrecubierta. Por ello, ustedes no van a poder ver qué libro es el que está dentro. Lo cual es muy interesante. ¿Por qué? Porque las personas que sean curiosas van a poder checar un código QR que va a estar en la parte de atrás de cada libro para ir a la reseña o al canal y que vean la recomendación que es, para que sepan qué libro es y les guste y les llame más la atención comprarlo. ¿Qué ventajas va a tener que tú lo compres en el stand de Porrua y no en otros stands? Este libro en especial va a venirles con un morralito de regalo, un morral de Porrua, en el que ustedes van a poder guardar, obviamente, el libro que acaban de comprar y los demás libros. Yo siento que es un poco más cómodo, sobre todo para la Phil, llevar lo que acabas de comprar en una bolsa, en tu espalda, respectivamente, a traerlo, pues, así como que en las bolsas de plástico y todo, ¿no? Y más porque es un día largo, ¿no? Son grandes días. Entonces, te va a venir con ese morralito que viene siendo el equivalente a un 30% de descuento en este libro en específico. Entonces, vale mucho la pena. Lo interesante también es que las personas del stand de Porrua no van a saber qué libro va a estar detrás de esto, a menos que hayan visto nuestra reseña. Esto es pensado directamente para nuestros suscriptores, porque ustedes van a tener esta sobrecubierta con el logo del canal que se va a parecer más al que tengo aquí en la parte superior derecha, en su caso, o al que tengo ya de mi foto de perfil en YouTube. Y no va a ser todos de color negro, sino van a tener, va a ser del color que yo elegí, entonces va a ser muy personalizado. Las personas que en realidad les gusten mucho mis reseñas o les gusten mucho los libros que yo recomiendo, van a poder adquirir mes con mes libros para formar una bibliotequita propia de mis suscriptores, ¿no? Entonces, si tú eres mi suscriptor y te interesa, puedes ir formando una bibliotequita de todos los libros que vaya recomendando. Y ese es como que ese pequeño click que busca hacer Porrua y los youtubers con sus seguidores. Entonces, se me hace una idea muy, muy bonita. Claro, como les dije, este proyecto está en su fase beta. Uno, el primer cambio que se piensa es que si todo va bien con este proyecto, pronto vayan a tener a nivel nacional estos libros para que tú los puedas comprar en cualquier tienda Porrua, aparte de que vas a poder comprarlos desde la plataforma de Porrua en internet. Y creo, creo, aunque no esté totalmente seguro, eso puede ayudar a que las personas de otros países la adquieran de misma manera. Otra de las ventajas es que se busca que sea cada vez más personalizado. O sea, en un futuro, si esto va bien y si ustedes nos dan su apoyo a todos los youtubers que estamos dentro de este proyecto, van a ver como que diferentes versiones de estos libros. O tú vas a poder pagar una diferencia un poquito más grande y en él va a venir como que un pensamiento o una dedicatoria o firma por nosotros, etc. Lo cual también hace como que más click y puede llamar mucho más la atención para ustedes que son mis suscriptores. Pero bueno, mi intención no es venir a decirles uno, ni que lo compren en el stand de Porrua obligatoriamente. Y dos, que vayan directamente a comprar este libro. Esta es mi recomendación. Pero, como les dije, hay varios bloggers y booktubers que están participando. Y si tú ya tienes este libro o ya lo leíste, pues no hay problema. Les digo, hay varias personas participando. Yo voy a dejar todos los canales de las personas aquí abajo, de todas las personas participantes. Entre ellos está Edgar, que es de aquí de Puebla. Eric, de Regala Palabras. Tony, de Tony Ved. Libros de Papel. Karenina. Muchas personas. Entre los libros recomendados, pues van a ver La Noche de la Telorco, de Elena Poniatowska. Que, por cierto, Elena Poniatowska va a estar en la fil. Entonces, estaría muy interesante que lo adquirieran. También va a estar Persona Normal de Benito Taibo, por si les interesa adquirirlo. También va a tener sus descuentos y todas esas cosas. Y Benito Taibo también va a estar en la fil. Paper Town, Sociedad de Papel, de John Green, entre otros libros. Entonces, estaría muy bien que chequen los canales que están aquí abajo para que vayan a ver todas las recomendaciones. Ustedes elijan las que más les interesen para que tengan buenos descuentos. Algunos libros sí van a tener descuentos en precio y otros les van a dar otros regalos. Como les dije, el mío les va a dar un borralito que les puede ayudar a cargar sus cosas en la fil. Pues está chido, ¿no? Y es un borral de Portugal. La neta vale mucho la pena. Y bueno, esa es la idea en sí del proyecto. Espero que les guste tanto como a mí. Espero que les ilusione tanto como a mí. Yo en lo personal, y también creo que la mayoría de los youtubers que están en el proyecto, van a estar el día 5, 6 y 7 en la fil. Entonces, si tienen alguna duda que no pueden resolver tanto en los comentarios, como lo mismo que dijimos en el video. Vamos a estar cerca del stand-up por igual. Vamos a estar dando la vuelta en la fil, porque vamos a estar comprando también, ¿no? Y conociendo. Pero, si nos ven, o los que se queden un ratito en el stand-up por igual, yo en lo personal pienso quedarme un rato todos los días. Todos los días en el stand-up por rua, les puedo resolver cualquier duda con el film de que todo salga bien. Así que si ustedes quieren conocerme, pues ya saben, día 5, 6 y 7 en la fil de Guadalajara 2014. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden, cualquier duda que tengan respecto a todo esto, déjenmelo aquí en los comentarios. Yo los voy a checar. Procuro contestar todos, o al menos los que YouTube me permite. Y recuerda, si te gustó el video, piquen en el botoncito de aquí abajo que suscribirse. Es absolutamente gratis y ayuda a que tengamos mejor contenido en un futuro. También puedes picar en el ícono que aparece aquí a tu derecha para que vayas, te suscribas y pues estemos en mejor contacto. Dale like si te gustó y comparte con tus amigos para que más personas se entiendan de este proyecto y haya más lectores anormales. También aquí abajo en la caja de descripción te voy a dejar todas mis redes sociales para que vayas y me sigas. Y aparte te voy a dejar todos los canales de las personas participantes para que vayas y cheques sus recomendaciones. Y bueno, recuerda, yo soy Bruno, esto es Abnormal Reader. Bye.